Así disfrutaron los marquenses de un evento realmente extremo, donde los nervios estuvieron de punta, la adrenalina al máximo, en la gran exhibición de bolas de fuego en San Marcos. Esta tradición nejapense vino a darle un toque extremo a las fiestas patronales de San Marcos 2023. Así que toma tu asiento, ponte cómodo, que esta aventura está a punto de iniciar. Continuamos con las fiestas patronales de San Marcos 2023, que este año han venido cargadas de todo un poco, para que los marquenses disfruten de un tiempo genial, divertido y extremo. Este evento comenzó con los típicos toritos pinto, que nos sacaron una guinda como decimos los salvadoreños. Es una auténtica locura, esto estuvo a reventar y la adrenalina se subió desde el inicio de este show, que debo admitir que fue mi primera vez que asisto a un evento de esta índole. Pero lo más extremo inició con la tan esperada exhibición de bolas de fuego, que es una tradición originaria del municipio de Nejapa, que cada 31 de agosto se celebra para conmemorar la erupción de un volcán en 1658. Fue una experiencia extrema, una locura total, pero las personas disfrutaban, a pesar de la interacción con estas bolas de fuego. Las bolas de fuego que se utilizan en este show están hechas de trapo y combustible, pero cabe aclarar que los participantes son profesionales y están preparados con agua y autoridades y miembros de salud para atender cualquier percance. Gracias por ver. Gracias por ver el video. Esta es una tradición salvadoreña que poco a poco ha ido tomando fuerza en los últimos años y hasta el día de hoy se celebra con mucha euforia y adrenalina. Y también puede tomarse como un deporte extremo, lo que sí es que hay que tener muchas agallas para estar en este tipo de show. Y si te gustó el video no olvides dejarnos un like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo video. Yo soy Dave y esto es Videotendencia SV.